Bueno, bueno, estamos de vuelta con un mapita de golf y estamos aquí, dice Willy Fargan, creador del mapa Hummer Paseo por el pueblo, hay atajos pero merecen la pena Es muy importante que hay atajos, pero merecen la pena esos atajos A ver Fargan, tú y yo Somos de atajos, somos de atajos, somos de atajos de toda la vida Vale, pues te voy a dar, eh Madre mía, que atajo, que atajo, que atajo Merece la pena También te digo que, a ver, si eres tan bueno como yo, si eres como tú, no Pues yo ya lo he hecho a la primera, eh Vale Entonces es que es bueno como yo Exacto, como yo ¿Vas a hackearlo una segunda vez o no te atreves? No, 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 porque me he pasado el atajo Vale, veo que me copias y ya está Vale chicos, estamos con un mapita que cuanto menos promete Me cago en la leche, me he pasado de ambicioso Te has pasado de ambicioso Ah, espérate, que está la puerta de Portín Está Portín Gea Vale, llevo cinco minutos aquí Uy, pues, pero... Veo que la puerta se te complica, ¿no? Sí Fargan, solo tiene que copiarme donde le he dado yo Y básicamente ya estaría Uy, la puerta, eh, en las narices, eh Está el portero de discoteca ahí, intratable Debo que te ríes mucho tú, la verdad, con esa cara que tienes Que no te van a dejar pasar ni tenido 30 años Toma, venga, otra vez en toda la cara Espérate, que pase otra vez Que intente, que intente Venga, por el lateral, como las ratas Ya he pasado ¡Qué asco! ¡Eh, me he colado! ¡Me he colado en la discoteca! Eh, no, así estarás contigo, eh ¡Oh! Yo el 13 ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Es que esa puerta de discoteca estaba mal Tenía las bisagras muy mal Un atajo, eh ¡Oh! Este atajo lo voy a coger yo Veo la meta ya al final, además Además esto se me da súper bien a mí A mí, yo aquí las clavo, pero vamos Parezco ¿Pero dónde es? Clavojea, pareces Eh, ¿qué ha pasado aquí? No ¿Hola? Fargan se ha quedado en la dimensión del demogorgo Voy a dar una vez más y si no Hago la del... ¡Hola! ¿Pero qué dices? ¿Estamos locos? Cobarde ¡Uh! Casi lo hago, eh Espérate, 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 espérate ¡Dame lo, dame lo, dame lo! No, vas a rebotar y te vas a caer fuera como me ha pasado a mí Uf, ¿puedo hacerlo? ¿Intentamos? Sí, vamos a intentarlo ¿No hay que dar toda la vuelta? Ya, no, es imposible por el otro lado, vaya ¡Qué ratón! ¡Qué ratón es, de verdad! ¡Qué ratoncito! Pensaba que eras más valiente, la verdad Pero bueno, si quieres jugar como tu abuela No, no, pero... Bueno Está más complicado de lo que para él ¡Amigo! ¡Amigo mío! ¡Merece la pena! Ahora entiendo lo de merece la pena Yo creo que en todos lo voy a hackear Tú probablemente crees un ratón No lo intentes No, no, sigue tú así Ahora lo jugamos con abuela Ya lo hemos visto Lo están haciendo estupendamente bien Eh, bueno, me ha dado con... ¿Hay una casa ahí? Sí, está la casa del tío Paco Un tejado que flipas ahí, eh Uno Venga, dame el turbo Vale, perfecto Has caído un poco lento, ¿no? Del turbo Sí, porque... Tengo miedo a darle muy fuerte, Fargan Porque más de uno se ha ido Vale, voy a copiar un poquito No, no, lo tengo perfecto Lo tengo perfecto Vale Eh, yo le metí el 17 ¿Tú? Yo llevo 13 Bueno No, se ha ido el 15 15 Bueno, pero no está mal, eh Te he rascado ahí un puntito Está muy bien Sí, el que yo te he rascado Te vais a entrar en las cubas del pueblo Tened cuidado Eh, oye Poco se está hablando del pedazo de mapa Que nos ha preparado aquí El... Se ha marcado un mapita Que flipas Humer se llama Guau, las... Las estas del pueblo, tío Además, eh Me he quedado súper bien aquí Para tirar así recto Humer Pero igual has tirado demasiado fuerte No Venga, tío ¡Ah! Podría haber tirado, tío Vale Le encanta, eh A este chico le encanta Chócate Hay que chocar con el... Con el murciélago Con la vela ¡Oh! Qué buena, eh Fargan Bueno, me ha pasado de... De fuerza ¿Te has pasado de los siete pueblos? He pillado la idea Sí, sí Yo me he pasado de los siete pueblos Pero pillas la broma Porque como hay pueblo Sí, la he pillado ya Vale, vale ¿Cómo te has reído a carcajadas? Es que no, no Es que con esas bromas yo no me río ¡El murciélago se acaba de hacer la parada de su vida! De hecho es que es murciélago ojea Guau Es una rata Guau He visto sitios malos para quedarse O estaba donde me he quedado yo, eh Venga ¡Toro, tonto! Yo en doce Y Fargan va a necesitar algún que otro tiro más, eh Yo en trece Un golpe más, bueno Tú en trece y yo en trece O sea, tampoco... Estamos abonados al trece Y solo llevamos tres, eh... Hoyos Sí, sí Estamos abonados, eh Hemos... A ver si salís vivos de ahí Eh, pero este tío que se cree Este es el cementerio del pueblo, ¿no? Supongo Eh, flipo Fargan, eres una rata Me cago en la vida Bueno, esa piedra del cementerio Nah Eh, Willy Eres una rata ¡Ole! ¿Ole de qué? Mira, ole Ole esto Venga, vamos Vale, cementerio Voy a hacerlo con la fuerza de Aníbal Aníbal, eh No me reinicies Mmm, qué pena, eh Me quedo en la tumba, eh Vale, Fargan, tranquilidad, eh Está bien concentradísimo Este mapa me está flipando No, este mapa está flipante, la verdad Sobre todo aquí con las tumbas El cementerio Pero bueno, aquí hay dos muertos Cuidado que los muertos se levantan Vale ¿Cómo que los muertos se levantan? Me ha dado un muerto, eh ¡Eh! Se ha reiniciado una pena, eh ¿Pero cómo que me ha reiniciado esto? Porque es el cementerio, tío Pero ¿y esta robadiña? ¡Buah! Me ha reiniciado Me ha robado ahí Dos golpes ¡Oh, la puerta de Muertín! A ver quién antes llega a la cima Vale, pues es una carrera, Fargan Bueno, ojo, me ha dado la puerta Ah, muy bien Hay que darle bastante fuerte, eh Sí, como lo he hecho yo Ya lo tengo Casi lo hackeo Has estado a punto de hackearlo, eh Casi lo hackeo Casi me quedo aquí arriba, tío Tenía que haberlo hecho Lo has hecho antes, de hecho Por favor, dime que no me tiras Bueno, hay aquí una rampa Tú que ni rampín, eh Está complicando Bueno, hay aquí una rampa Tira tú, tira tú Perfecta ¿Te ha salido bien? Vale Eh... Bueno, 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 bueno Aquí se le ha ido la ollita, eh ¿Qué hay que hacer? ¿Ahora qué hay que hacer? Pues no sé lo que he hecho yo Pero me he ido... ¿A Wisconsin? Para abajo Me voy a colocar Me voy a colocar, digo Me voy a colocar un poco Los dos juntitos, eh Felices los cuatro Felices, felices Vale, lo he hecho bien Vale Me cago en todo, eh Qué mapa, tío Se supone que hay que tirar para aquí Me sube, me sube hasta la victoria Incluyo La Fargan me deja bien Ahí me deja mal Y bueno O yo creo O yo Sí, sí Fargan en 15 Y yo en 18 ¡Qué asco! ¡Qué asco de vida! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero es lo que se ha currado el tío El mapa con las palmeras, eh No has catimado en palmeras, eh Bienvenidos al bosque Espero que no os pueda la avaricia Dicen que la avaricia rompió el saco ¡Oh, oh, 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 oh! Buah, se ha hecho un tiro perfecto, eh No como yo Parece fácil el hackeo ¿Lo será? Que no te pueda la avaricia Que no te pueda la avaricia Acuérdate Fargan, eh... Me ha podido ya ¡Oh! ¡No sabía ni que estaba ahí Y la mete! ¡Oh! ¿Qué era eso? No sabía ni que estaba ahí Y la mete, tío Así es Así es la suerte de Fargan Y así se la hemos contado ¡Pero bueno! Vale ¡Qué controlazo con una meta! ¡De repente se me ha puesto en medio! La meta más pequeña De todo el mapa de Goldfit Y la encuentra Fargan De pura suerte Y luego que diga Que no es el suertes, eh Esto no, no Esto ha sido una suerte Que flipas, la verdad Ah, le empujo Me salgo yo fuera Pero a él le empujo Y le va bien Ah, muy bien Espérate Y se que vuelve a quedado Y me sigue empujando ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me ha reiniciado? ¡Qué asco! ¿Sabes que lo voy a hackear? Fargan, tú no hackeas Pero... Bueno, para atrás Genial, Willy Venga, para atrás, Willy Te voy a Fargan Porque eso... La puede liar, eh Que vaya, yo voy perfecto Yo voy perfecto Lo puedo conducir Soy Fargan ¡Olé! ¡Olé! ¡Torero! Mira, mira, mira Como hago ¡Olé! ¡Olé! Fargan, estás ahora mismo Eh... Aplaudiendo... ¿Qué? Se me está yendo Willy, eh Cuando a Fargan Eh... Tiene suerte Fargan tiene suerte Fargan es el típico Que poquito a poco Te va desmoralizando Exacto Ese soy yo Fargan el desmoralizador Me llaman Es que la moral Me la... Me la minas La cosa es Lo puedo hacer mejor La cosa es De verdad Podría haberlo hecho mejor La cosa es Cállate La cosa es ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Yo? La cosa es No Bueno, por supuesto Fargan lo metería en una No Tenía que haber sido Qué asco Tenía que haber sido yo Cirujano Sí No me lo creo Lo tenía todo conmigo Y la mete Fargan Y yo me voy al máximo Y Fargan lo mete ¡Vente! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte tiene! Llegarás Llegarás Hasta la estación O te podrá la ambición Me puede la ambición A mí siempre Si hay un hoyito ahí, eh Que lo puedes hacer En un buen hoyo, eh ¿No te gusta la estación? Me puede la ambición Creo que me voy a acercar Como Fargan la rata Y ya está A mí eso se me da bastante bien Así que ya sabemos Cómo es la jugada Fargan tira Tiro Y o meto Pero a ti se te da muy bien Willy, esto es a ti Se te da muy bien Ya sabemos cómo es la jugada Qué asco das Uy, es que esa flecha Te da Y te da Y te golpea ¿Pero si es que hay una cosa invisible? No, no, no hay nada invisible Yo lo he metido Como lo acabas de ver Es que te da más despacio Ahí ¡Qué suerte! Nada, está perfecto Hay una meta escondida No sé si a ver si os lo tomáis bien No sé qué Vale Está a la izquierda Fargan la meta Pasamos de ella, ¿no? Pasamos ¿Qué quiere metas? ¿Qué quiere metas escondidas Cuando no se necesitan? Vale Podemos haber tirado más fuerte Que pone algo ahí Pone algo ahí Pero no lo leo A ver Teleport Bueno o malo Lo vas a averiguar Que no lo escucho ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pone? ¿Qué has dicho? Que no lo escuchaba Pone Teleport bueno o malo Lo vas a averiguar Vaya, yo he fallado Eh, tira tú Uff ¿Quieres tirado al teleport? Venga, tira tú Venga, va Que has tenido suerte Venga, al principio Que asco Ulis se la sabía Se sabía lo del teleport He visto un teletransporte al otro lado Joder Te he pasado para que no te quejes Bueno Bueno Ah, que es de suerte ¿Cómo de suerte? Oh, oh, oh ¿Nos hemos caído al mismo lado? Estamos en el mismo mapa ¿Qué dices? ¿Te había pasado? ¿No? ¿Qué suerte tiene? ¿Qué suerte tiene la rata? ¿Qué suerte tiene la rata? ¡Qué asco! ¿Pero esto de qué va? No lo sé ¿Está mal por qué te metes por ahí? Es que no sé No sé de qué va esto Sí que no sabes No sé a dónde hay que ir La verdad No ¿Qué ha pasado? Ya quiere Ya quiere guerra Willy Quiere guerra Venga 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 Ahora pues ¡Habrá guerra! Ya tiro fuera Pero ¿cuántos golpes tienes? Fargan Si lleva tirando Fargan Ahí está No 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 Todos Todos Que cerca Ya ven tan lejos Carrera fácil y velocidad No sé qué ponía ahí Pero ok Vale voy a hackear esto Lo sabe Peter Me la habías hackeado Me la habías hackeado Me la habías hackeado Tío No se puede hackear Qué asco Qué asco Qué asco Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos 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 Carrerita Venga Ahí sale justo bien El tiro Vamos Vamos Pilla el turbo Nada me está estimando Me está estimando ¡Vamos! ¡Me están robando! ¡Qué suerte tiene la rata! O sea Es que le sale todo bien Que me ha salido fatal Pero que fatal Que fatal Que fatal Que te va a salir mal Si has tirado una vez Y te ha chocado con la meta Sin querer ¿Qué te va a salir mal? ¿Te preocupes Que te quería decir Que te ha ido fuerte? Bueno Y me salgo fuera Y me salgo fuera Otra vez Y se sale fuera Pero bueno Pero bueno Bueno Que bueno es esto Me han robado Me han robado el mapa Nada Me han robado el mapa Bueno aquí Espérate que se ha complicado Si me han robado el mapa ya a mi Ya estoy triste Venga Y 80 golpes Y me han robado el mapa ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Cómo me lo han robado tío? En toda la cara me lo han robado Me lo han robado No te lo han robado No te lo han robado A partir de aquí hoy en uno A partir de aquí hoy en uno ¡Ah! ¡11! Y encima han llevado solamente 11 golpes Pero bueno ¿Cómo que a partir de aquí hoy en uno? Vale Ojalá se vaya a 29 golpes Me voy a ir Me voy a ir Clarísimamente Espérate No, no, no Esto es lo que va a pasar Fargan va a tirar Va a rebotar 8 veces Creo que está intentando No está mirando nada Y al final lo acabará metiendo Ya está Esto es la vida de Fargan ¡TREES! 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 Así es la vida de Fargan Y así se lo hemos contado Si sois muy ratones Podréis ver El super hack El hoyo 3 Pero que el hoyo 3 En Ah, hoyo en 3 Hoyo en 3 Hoyo en 3 Hoyo en 3 dice Que asco Hoyo en 3 Si tiro por el 3 ¿Estas colgadas son del Minecraft o qué? Si Uy, Willy está intentando hackear, eh Vamos a ir Vamos a ir con él Willy, ¿dónde estás? Pues donde tú ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido la rata? Tiene unas palmeras ahí Vamos a reiniciar Vamos a ver el cachabulli ¡Oy, el 6! ¡Clim, clim, clim, clim! Lo ha tirado en ti ¡Hola! ¿Qué estoy yo, esto? ¿Esto qué es? Pues todo recto Tirámides Y se mete una Perfecto ¡Claro que sí! ¡Qué asco me das! Espera, ya saldrá el tío perfecto Porque ahí está Fargan Por favor Dime que la falla Dime que la falla Y le rebota mal Le rebota mal Le rebota perfecto Ahí ha estado yo en seguida ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Qué asco da! ¡Qué asco da! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué suerte tiene la rata! ¡Qué asco! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué suerte, tío! Hombre, es que vives Vamos Él es Fargan El potras El potras Así me llaman a mí Y el yeguas incluso Mira, ¿sabes que los jarrones Se pueden hackear, no? ¿Qué jarrón? ¿No será este de aquí? Y el barril también ¿Este jarrón, dices? Vaya Sí, sí que se podía, eh Vale, tú en tres Y yo En tres de momento Cuatro van a ser al final Dame un cinco ¡Sí! ¿Me das un seis? ¡Me lo da! Willy, pues te pido un siete Ya que estamos Pues un ocho Dame un ocho ¡Qué asco! ¡Me lo dio! ¡Qué asco! ¡Me dio el ocho! ¡Qué suerte tiene, tío! Si es que, de verdad Me dio el ocho Está a punto de estallar El único que está a punto de estallar Soy yo Eh, venga, ahí salto para atrás Y espérate que Fargan Me salto para atrás Yo también salto para atrás Yo también salto para atrás Willy Willy, también salto para atrás No es tu día, no es tu día de suerte hoy No, es que... Hay días y días Tú tienes todos los días de suerte Sí, pues sí, eso es verdad Del uno al trescientos Ah, he metido para abajo Perfecto Porque está genial Tira hacia abajo Eh, pero aquí hay ¿Y esto qué es? Eso es para que lo toques Si lo tengo que tocar, lo toco, eh Hago jugadas espectaculares Hackeos increíbles Y todo por un golpe de suerte Fargan se encuentra a la meta Y ese tipo de cositas Que ya sabemos todos ¡Ya, tío! Todo lo que tú quieras ¿Fargan me debe reírme? No, no, pero yo me lo estoy pasando, pipa Bueno, es que estoy haciendo unos tiros Fargan que lo van a enmarcar En la nueva utilización de golpe Para lo que te van a servir Nada, eh, lentamente No os preocupéis que Fargan Le veis ahí atrás Le veis ahí atrás No os preocupéis Que en un hoyo Tirará Eh, se meterá Ahí está Vale, ya he subido aquí Ya está Para mí, pelota, por favor No sé qué estás haciendo Venga, vamos Ojalá se quede sin tiempo Ah, espérate Espérate, espérate Espérate que se me ha liado Se me ha liado Si puede ser Fargan Si yo puede ser Fargan Eh, si Fargan fuese yo Mejor dicho Me le empujaría Y bueno La metería en una Ahí estamos Y no me da tiempo A meterla Vale Tengo que hacer un golpe aquí Otro golpe aquí Que flipas Te voy a tirar fuerte Y ya está, eh Vamos 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 Eh, bueno Poco se está hablando Del creador del mapa Que creo que Se lo ha currado, eh Se lo ha currado, eh Se lo ha currado Se merece una ola, eh Porque ahora estamos En una cueva, ¿no? No, no Esto es la cueva De Yelín el Hielos Que bueno No sé dónde acabará La verdad Bueno, esto es una trompa Pero mira que Mira la referencia del mapa Y mira lo que me voy a cagar en él Y dirías Pero bueno ¿Cómo te vas a cagar el pobre chaval? Pues sí Porque es así de crack Bajamos esta velocidad Y nos tiramos 8 segundos Y abajo Nos llevamos directamente al hoyo Así que esto significa Empate Muy bien Sí, sí De hecho es una lástima, eh Una lástima Una lástima Porque aquí iba a coger a Fargan Y le iba a pegar un empujón Y le iba a mandar a Oklahoma Y me iba a mandar a Oklahoma Pero ahora no me puede mandar a Oklahoma Y mira que yo tenía ganas de visitarlo La verdad ¿Qué asco, tío? Aquí le hubiese pegado un empujón a Fargan Que le hubiese metido directamente a John 1 Seguramente Sí, sí Lo hubieras hecho, tío ¿Qué asco, tío? Qué suerte Y además Fargan llevaba 16 y yo 11 Sí, sí, sí Sí, sí, además ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que llevaba yo eso? ¿Cómo lo sabes? Yo creo que son muy malos Para poder pasaros este mapa Fargan que lo está llevando malos Bueno, a ti concretamente Eh, ¿cómo lo sabes tú eso? Digo Las puntuaciones que llevamos Se veis llegando tal Cuidado por donde pisáis ¿Cuáles son las buenas? Por supuesto Las buenas son las que no me he quedado 50-50 Y la verdad es que Willy Pero bueno, ¿cómo está? Mira, ¿cómo has pasado por ahí? Y Fargan se queda Por supuesto En la mala Adiós, Fargan Adiós Es un placer A ver, en cuanto que pueda Un poquito de habilidad No la meto Eh, bueno Yo me estoy colando todo el rato Dentro del edificio Se me está complicando Llevo ya 8 golpes ¿Veis? Así gana Willy Así chicos Es como Willy gana Ahí lo tenéis ¡Vamooos! Hoy en 11 Vamos a ver cómo se le está dando a Fargan Y se ha quedado la herbata Pero a Fargan eso se le da bastante mal ¡¿Qué es?! ¡Oh, no! ¡Qué karma! ¡Qué karma! ¡Qué karma! ¡Qué karma, Dios mío! Ya, si se desacompañe Desde luego Fargan está... ¡Qué karma! ¡Qué karma! ¡Qué Dios! Bueno Fargan, me veo Te veo en la victoria Vale ¡Qué karma! Lo va a meter en uno Lo va a meter en uno Y me va a dar muchísima rabia Me voy a pelear ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡He tocado la meta! ¡He tocado la meta, Willy! Y como está Y como está hundido Me ha echado Tú sí que estás hundido Bueno, al día yo Yo sí que estoy hundido Pero Willy resurge Willy vuelve Willy se caga en todo Porque ha salido fuera Y yo estoy aquí ¿Y Fargan cómo ha acabado ahí? Pues por pura suerte Venga, ese es Fargan ¡Ah! ¡Oh, yo el 7! Gordillo y me como Un moquillo Venga, estoy adentro ¡Oh, oh, yo el 7! No, mira, te va a pasar lo mismo que a mí ¡Pum! Y para afuera Entonces Fargan ha hecho la de la vieja Como siempre No, no Yo me he quedado al final En la recta final De allí me he quedado ¿Has apuntado? ¡Qué asco da! Por favor, que ocurra algo mágico Ah, tío, de verdad Si es que me va a ocurrir algo mágico, tío Que asco Que ocurra algo mágico, por favor Por favor, que me meta justo ahí ¡Buah! Este tejado ¡Ay! Es para las lluvias Pero también para las pelotas Tira un poquito más a la derecha Y te quedarías como yo Ahí Sí, pero vamos a que esté justamente el bordecito ¡Uy! Mi día a día Mi día a día El día de Fargan ¡Perdad! Ahora sí que lo llevas, eh Pero vas a ir directo ¡Uy, qué buena! Ahora sí, ahora muy bien Después de 500 golpes Fargan, eh... Te voy a coger los pelos ¿Qué suerte está teniendo la rata? Y suerte que no lo ha metido en dos, eh Porque ha estado a puntísimo, además A puntísimo, a puntísimo, la verdad Nos va a faltar un poco Tensión en la carretera Nevada Tensión para ti, dirías Porque yo para mí ¿Qué tensión? ¿Me entiendes? Ah, eso yo en uno Este, mira, aquí Willy Puedes hacerlo, eh ¡Me había quedado y he reiniciado! ¡HOYO EN DOS! ¡HOYO EN DOS! Me había quedado y he reiniciado, tío Bueno, es facilísimo Venga, púenme la Ay, 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 que has reiniciado Me había quedado y he reiniciado, tío Me había quedado y he reiniciado Habías hecho un hoyo espectacular, de hecho Que has rebotado contra la pared de atrás y has caído en el hoyo directo Hoy todo mal Nada, hoy... Hoy todo mal Hoy todo mal Hoy... ¡Qué rabia! Hoy todo mal Hoy todo mal ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Hasta los más fáciles que son los míos Me están fallando, eh Me están fallando hoy La matemática a ti te falló ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pues que hay que ir despacio, Willy Eh... ¿Cuántas veces quieres caerte en el hoyo ese? Porque si quieres caerte más Es que no quiero jugar como tu abuela Le encanta, le encanta caer al hoyito ese al Willy ¡Fargame! Esto es una rabia, chico Todo le sale bien Es el típico que... Si es que se ha encontrado la meta Si es que... ¿Qué más vamos a ver? Si te has encontrado la meta en toda la cara A mí esa imagen... Me va a costar, eh Me va a costar que se... Una imagen vale más que mil palabras Pero... Pero a ver, pero a ver... Pero a ver... ¿Pero cómo quieren que la meta ahí dentro? Ah, ah, que hay que rebotar ¡Ah! ¡Pero a ver, pero a ver! ¡Pero a ver, pero a ver, pero a ver! Hay que rebotar más que rebotín ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco, tío! Si es que... ¡Ah! ¡Vamos, Willy! ¡Qué asco, tío! Se... Estaba nada de hackear el mapa entero ya Ahí está, ahí está ¡Ah! Tío, perdón Nada, nada de hackear, eh Pero si en qué rebota... ¡Qué asco! ¡Qué asco de mapa! ¡Qué asco! ¡Qué asco de mapa, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco por jugar! ¡Y un huevo! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Suerte! Venga, pues ya está ¡Qué buen mapa, eh! ¡Qué buen mapa, chaval! Ya está, Fargan en uno Así es, Fargan Yo me quedaré aquí tres horas dando vueltas Y quizás al final... ¿Tienes que repetir? Por favor, creemos más mapas como estos Increíble Increíble Ya está Me voy a activar tres horas dando vueltas Al final perderé por tiempo Y Fargan a la primera Hoy en uno Se decide el hoy en uno Y Fargan Quizás un hoy en dos No, no He vuelto a caer aquí contigo Estamos aquí en el pesebre ¡Qué buen golpe, eh! Casi me cabreo, eh Pues nada, ya está Fargan se va a hacer un hoy en dos En breve o algo así Alguna cosa de esta Fargan va por ahí botando Como si fuese un ratón Directo Venga, pues nada Pues yo por abajo Ya van dos Me voy a llevar a todos los golpes Más golpes que golpín Ya, tío Casi la meto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Lo que me está pasando el día de hoy Menos mal que voy a ir directo Venga, directo al teletransporte Que me lleva a lo mismo sitio de siempre Yo voy a tomarme la justicia por mi mano Tómatela, tómatela Que al final es lo mejor, eh Sí, sí, sí Fargan en cuatro Yo me como un morro ¡Ay, qué rabia esa última piedra, eh! ¡Qué rabia! Venga, estoy ahí ¡Ahora sí! Venga, ahí está mi suerte Y así se la hemos contado No, pero todavía puedes hacerlo, eh Todavía se te rebota para allá Vamos Ahí está ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está Según, según he empezado este mapa Ya me lo lia yo Y parece que vamos directos Pero no Y dices, bueno, pero puedes llegar Palito Sí, sí, llegas Ahora llegas Ahora llegas ¡Qué lástima! Ese madero Ese madero Ese madero Ese madero no está detenido Y dices, bueno, pero lo tienes Y ahora sí, ahora sí Ahora sí Que no ¡Qué pena! Y dices, sí, sí, sí ¡Sí, sí! Sí, sí, sí Ha llegado, ha llegado, eh ¡Qué suerte! De verdad Gracias, Fornite Por dejarme Fornite ¡Qué asco! ¡De baja! ¡Madre mía! ¡600 puntos! ¡Jugado! ¡60 puntos de diferencia! No hay excusa, Fargan Te doy la mano virtualmente ¡Qué bien, jugado!